Don Enrique, ¿existen de verdad los extraterrestres? No, pero sintetizo, no tengo duda de ningún tipo. ¿Pero por qué no tengo duda de ningún tipo? Vamos a ver, ¿por qué hoy en día sabemos, y no la tenía cuando yo era un jovencito, que el universo era pequeñito, en este momento que es inmensamente, inmenso, no eternamente inmenso? Vamos a ver, ¿qué es que solo en nuestra galaxia hay miles de millones de soles? Y hasta donde sabemos todos los sistemas solares que se han podido estudiar, bueno, mediante unas técnicas de la luminosidad, se sabe que tienen planetas. Uno, resulta que como nuestra galaxia, solo en el universo nuestro perceptible, hay por lo menos cientos, sino miles de millones de galaxias. ¿Y qué sabemos? Que nuestro universo, según los físicos teóricos, ágeos teóricos, cuidado, no hemos podido llegar ahí, forma parte de un, de una serie de multiversos, que en realidades paralelas, como el nuestro, bueno, hay todo un montón de teorías. Pero a su vez, los físicos teóricos han dicho que nuestro nivel de multiverso es uno dentro de un segundo nivel y ese uno dentro de un tercero y ese uno dentro de un cuarto. Hasta ahí ha llegado la física teórica. ¿Especulación? Sí, lo que no es especulación es que dentro de nuestro universo hay miles de millones de billones de billones de planetas. Entonces, vamos a ver, a lo mejor la vida se debe, como decía Jacques Monod, al azar y la necesidad. Pero la necesidad de la vida es progresar, crecer. La vida puede surgir en esos planetas, surgir no, caer del espacio. Hoy en día, los partidarios de la panspermia o el origen, digamos, cósmico de la vida, lo que sostienen es que cayó, que vino a través de cometas, básicamente. Pero hoy en día han hecho estudios en los cuales han hecho subir a la estratosfera globos, han recogido muestras y han visto que hay vida. Hay dos posibilidades, o es que son formas de vida propias que están ahí y que viven ahí, o es que llegan del espacio. Pero hoy en día son aplastantes las evidencias a favor de eso. Es decir, no tengo duda de ningún género, uno. Dos, creo, ahí no digo no tengo dudas, creo profundamente en que todas las tradiciones de todo el planeta que han hablado de dioses, demonios, no sé qué, tenían un origen ultrahumano, no digo extraterrestre. Es que ignoramos otros niveles dimensionales, como te digo, hoy en día, los físicos teóricos saben que hay universos paralelos. De esas realidades, ¿por qué? Porque no solo cuadran, sino apuntan en todo el planeta a los mismos sistemas. Y esto me lo dijo un profesor que estuve en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona, Jan Servier, que tiene el mejor libro sobre las utopías, que está publicado en español, entre otros. Y él nos insistía mucho, hacía muchas preguntas. ¿Por qué en todo el planeta se dice lo mismo? Que tanto la agricultura como la ganadería la trajeron los dioses civilizadores. ¿Por qué esos dioses civilizadores proceden siempre de los mismos lugares? Orión, Osirio o, en otro caso, las Pleiades. O sea, Osiris está asociado a Orión, claramente. Este es, como tú sabes, en la Gran Pirámide hay unos mal llamados conductos de ventilación que estaban dirigidos en él, en determinado momento, al mismo tiempo, uno de ellos a Orión, en la Cámara del Rey, es decir, la Cámara de Osiris. El otro estaba dirigido a la estrella Tubán, que era la osa mayor, digamos, constelación del dragón en aquella época. La de abajo, Cámara de la Reina o de Isis, estaba dirigido a Osirio. Osirio es la estrella de Osiris y su hermana Neftis, ella es Sirio A, y su hermana Neftis, Sirio B. Pero eso, extiéndelo a todo el globo. O sea, los mayas dicen que sus dioses que les trajeron, recuerda que Osiris y Osiris les trajeron la agricultura, el grano. A los mayas les traen el maíz, ¿quién? Dioses de Sirio. Perdón, de Sirio, no, de Orión. Entonces, así podría multiplicarte las evidencias. Es decir, creo en eso, si por un montón de razones. Ahora, creo, no hay nada de mostrar.